Hola, hola, yo te llevo en mi zapata de terrenos Houston y en este video te voy a contar tres trucos para endeudarse de una manera mucho más inteligente. La mayoría sabemos que para obtener patrimonio es necesario endeudarse o obtener ciertos créditos para que todo sea mucho más fácil. Con estos trucos no vas a sentir tanto esa deuda. El primer truco, puedes conocer muy bien tu capacidad de endeudamiento y tener muy claro que si este supera el 40% puedes entrar en un estado de liquidez, por lo tanto no va a ser tan fácil pagar las cuotas. El segundo truco es que debes contar con un ahorro o con un enganche ya que muchos contratos así lo exigen, por ejemplo si vas a obtener un bien raíz. Y el tercer truco es que debes alimentar poco a poco tu historial crediticio o optar por entidades que no hagan estudio de este crédito. Si deseas conseguir tu vivienda en los Estados Unidos sin estudio de crédito, síguenos en nuestras redes sociales Terrenos Houston para que tengas más información. Terrenos Houston